Como yo soy maeño, radicado en Santiago, y Guillermo me hace el favor de traerme cada año a esta actividad, siempre investigo y el resultado de esta investigación me permite decirle a ustedes que será reconocida una señora que se levanta tan temprano que se lava el rostro con las primeras luces del alba, que con su trabajo serio ha sabido levantar una familia ejemplar, que es faro luminoso de noches oscuras, y que su vientre bendito ha traído una familia no sólo como regalo a la patria, sino como muestra de la dignidad nacional. Con estas palabras recibimos en este escenario a María Tavares, Doña Angelita. Sus manos son de pan, porque en sus manos está el sazón, que desde el comedor ha sido no sólo el alimento de todos, sino el alimento espiritual en la formación de su familia. Qué bonito reconocer a Doña Angelita. 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 Gracias. A don Guillermo, lo admiro desde siempre y ahora mucho más. Y bueno, lo último sería que me permitieran dedicarle esto a doña Lulú Cunjar y don Pancho Almanza. Gracias. Llamamos ahora a Junior González para entregar el premio, el mérito, a la familia Reyes Rodríguez, dedicada a folclor y la cultura de Puerto Plata, el hombre carnaval, el hombre que baila la burra. Rubén Darío Ponte, qué honor que estés con nosotros. Aunque bajaste de peso, seguirás siendo nuestro gordo gordo. Y ojalá tenga un libro, porque nos embarcamos ahora a un taller de locución y necesitamos tu libro. Qué manera de pedir en política y públicamente, ¿eh? Familia Reyes Rodríguez, cómo olvidar la ciudad alegre en el corazón del pueblo. Cerrado Clarín, pero yo era un niño, Rubén Darío. Entregan al centro y después irán al podio principal. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Muchacho, ustedes se lo merecen. Buenas noches. Gracias. 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 su nombre. ¿Cómo? Gabrielti es su nombre. Gravielti. Yo le pondría ternura, no porque no me guste su nombre, sino porque de ternura ha llenado este escenario. Qué buena elección, ¿eh? Usted reina con esa sonrisa tan hermosa que nace en su corazón y florece en los labios. Que Dios nos bendiga, ¿eh? Esta agrupación fue de las principales a mediados de los 70 y en la década completa de los 80. Su nombre proviene de una voz indígena que significa la madre de todas las tierras, justamente el nombre antes de llegar los españoles aquí a esta parte de la isla Quisqueya. Sus atrevidos movimientos pélvicos y de cintura, el traje enterizo que usaban de colores llamativos cautivó la atención de todo el mundo. Sin embargo, Javis, Victoria, Abid Melgen, Aneudi Díaz, Chucky Acosta y uno que no está ahí, Elías Santana, trompetista, nunca pensaron que lo que fue un juego de adolescentes iba a irse así. ¿Por qué digo un juego de adolescentes? Porque esos dominicanos se fueron a Puerto Rico a una universidad de Río Piedras con el sueño de hacerse profesionales de estudiar una carrera. Entonces parece que eran muy enamorados y por la inquietud de acercarse con mayor facilidad a las chicas decidieron formar un conjunto para pasar el rato. Llegó en 1972 y se le permite participar en una actividad de un concurso de belleza. Viene en 1973 y graban su primer disco llamado El Conjunto Quisqueya y después vino La Torta, que ahí comenzaron los éxitos de esta agrupación musical. El tiempo ha pasado y no existía ninguna Navidad sin disfrutar el mismito sabor del conjunto quisqueya. Y hoy le presentamos a las presentes, las presentes y futuras generaciones, todo el trabajo y la calidad de esta agrupación musical, sinónimo de alegría y calidad y que merece en esta noche ser distinguida con este reconocimiento y esta especial dedicatoria. Está entre nosotros el dueño de dos manos y en las manos diez deditos que producen música, música y arreglos para armonizar nuestros días y la vida. Chucky Acosta. Y dice, premios puertoplateños sobresalientes 2013 y Brugal y compañía. Reconoce al conjunto quisqueya por ser considerado la orquesta de la patria. Dado en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata a los doce días del mes de abril. Felicidades. Después de la foto, desde el podio de los homanaqueados, escucharemos hablar a Chucky, que es tocayo de Guillermo, porque su nombre real es César. César Acosta. Y su segundo nombre es Guillermo. César Guillermo Acosta. Se dirige al público. Muy buenas noches. Ante todo, gracias a Dios por permitir que yo esté por estos lugares. Quiero, sin menospreciar a todo este público bonito, hacer alusión a un saludo muy especial para mi amigo, hermano, Rubén Darío Aponte, y felicitar a ese niño ahorita que cantó. Creo que si es de Puerto Plata, es una estrella totalmente genuina. Y ahora, al yo ver esto que hizo Orquesta de la Patria, me remonto a pensar en aquellos tiempos donde nosotros no sabíamos cómo ponerle a la agrupación que estábamos formando. ¿Por qué? Porque era un compromiso muy, 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 muy grande el llevar ese nombre de conjunto de Iqueya. Fueron los puertorriqueños estudiantes o las féminas que nos indujeron a ponerle ese nombre, pero nosotros, asustados verdaderamente, accedimos a eso. Con orgullo, digo hoy, que nosotros, Anel de Día, ya ha desaparecido Javis, Adip, y este servidor Chucky, hemos sido muy cuidadosos con el respeto de nuestra bandera, para nuestro pueblo. Y yo creo que sí, numerosemos esta placa, porque hemos sido serios en nuestra profesión, y de verdad, de verdad, el conjunto de Iqueya para nosotros es nuestro estandarte, y nuestra patria es nuestro estandarte. Gracias. Si ustedes permiten, no sé si tengo el tiempo, pero yo traje un pequeño melody de alguna de las canciones mías, si me permiten ustedes cantarla. Chucky, tú naciste en la capital, pero te criaste en Higüey, y de ahí vino la bendición de la Virgen de la Altagracia, para llevar la magia con tu voz y con el piano, y sé que Aneudi, desde el cielo, es un ángel guardián que guiará tus pasos y las de todo el grupo. Aquí, en Puerto Plata, tienes ahora la oportunidad de llenar este escenario de gracia, belleza y encanto, con tu lindo y afinado canto.